Cono, buenos días. Oiga, estoy muy emocionado. ¿Por qué? Porque resulta que este es el primer vídeo del año de mi canal de YouTube. Sí, señores. Hoy nos encontramos en una caminata que es desde la Romera, ubicada en Sabaneta, hasta la carretera que está ubicada en Envigado. Es un recorrido bastante largo, son más o menos unos 15 kilómetros. Entre una escala del 1 al 5 está ubicada en la posición número 4. Entonces es una caminada bastante exigente. Vamos a demorar más o menos unas 8 horas. El recorrido va desde la Romera que está ubicada en Sabaneta hasta la catedral que está ubicada en Envigado. Vamos a pasar por varias cascadas, ¿cierto? La cascada se llama el Salto del Ángel, el Chorro de las Campanas, la Cascada del Silencio y parte de la naturaleza. Árboles, verdes, zonas verdes, animales, insectos, de todo. Muy buena energía. Eso es lo principal. Mucha, mucha, mucha energía. Y parce, ya, mucho preámbulo. Sean ustedes bienvenidos al vídeo y vamos a pasar una chimba. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en la Reserva Natural La Romera en el municipio de Sabaneta. Son 243 hectáreas de suelo de protección. Tenemos mucha fauna silvestre, por eso invitamos a la comunidad a que se concientice, a que cuide y a que conserven. También los invitamos a conocer porque es importante conocer para cuidar. Los fines de semana tenemos un grupo de emprendedores que vende desayunos. Los invitamos, como les decimos, a que estén pendientes y cuidando siempre. Bueno, ya como ya acabaron de escuchar a María, es una reserva natural que está vigilada también por el municipio de Sabaneta y lo bueno de esto es que está súper controlado. También se toman los datos de las personas que vienen a la reserva y optan por tomar el camino y poder conocer. ¿Para poder qué? Para poder tener un registro de todos los visitantes. Ella me comenta que hay un límite de personas que son más o menos unas 100 personas cada hora, ¿cierto? Es como el límite de personas, pero la idea de ellos es tener un registro de quienes visitan la reserva. Y bueno, parce, ya llegamos a la catedral. Yo me imaginaba que el recorrido desde la Romera hasta que hasta la catedral iba a ser mucho más largo, pero no. Realmente no es tan largo, pero aún falta lo mejor. Aún falta lo mejor. La catedral es bien bonita, las voy a mostrar. Yo les voy a comentar un poquito acerca de la catedral. La catedral es muy visitada porque resulta que aquí fue donde Pablo Escobar hizo su cárcel en su tiempo, ¿cierto? Y es muy conocido Pablo Escobar, todo ese tema, pero no nos vamos a centrar en Pablo Escobar, vamos a centrar en este lugar. Este lugar sí fue donde estuvo la cárcel de Pablo Escobar, sin embargo, la estructura que uno ve aquí no es la original de la cárcel. Todo eso fue tumbado y lo que estamos viendo es simplemente una remodelación. Actualmente, lo que hay aquí en la catedral es un monasterio. Eso es lo que hay actualmente. Sin embargo, hay mucha gente que le gusta el morbo y viene y se toma fotos porque supuestamente le cuentan la historia de que esta estructura es de Pablo Escobar. Fue la cárcel original de Pablo Escobar, pero no es así. A ver, dejo el atico. Entonces, nada, a catedral y sigamos porque, parce, falta lo más bacano. Resulta, parce, que la gente por aquí es demasiado devota a la Virgen María Auxiliadora. Me pareció muy bacano poderlo ver en vivo y en directo mientras que las personas hacían sus plegarias. Resulta que en la época de Pablo, Pablo tenía una virgen muy similar a esta que estamos viendo y a la que ellos le estaban rezando, pero esta no es la original. Sin embargo, la gente sigue siendo muy devota y viene y le hace sus plegarias. Oigan, les quiero mostrar la coca mía. Arroz con huevo y pollito. Y, fuera de eso, les quiero mostrar mi comedor del día de hoy. Veanlo. Mírenlo. Ese es mi comedor del día de hoy. Entonces, nada. Team Coca o Team Comprar Comida por ahí. Cuéntenme nada de él. Buen provecho. Y bueno, ante sus ojos, parce, está la cascada del silencio. La va a mostrar. La va a mostrar. Oigan, ahí con ustedes. A mi espalda, parce, el chorro de las campanas. Oigan, ahí con ustedes. A mi espalda, parce, el chorro de las campanas. Bueno, ya de par de fin a este video, parce, quería aprovechar. Para decirles a ustedes que se concienticen con la naturaleza. No boten las basuras por acá, por estos lados. Si vienen acá, hagan un tipo de ritual, ¿cierto? El cual consiste en pedir permiso. Porque no es nuestra casa. No es nuestra casa. ¿Y qué es lo que hace uno cuando entra a una casa que es ajena? Pedir permiso. Y ya. Simplemente eso. Y, madre, ¿eh? Nos ha ido a ver. Ey. Que tengan un excelente día. Espero que les haya gustado mucho el video. Que lo compartan. Le den like. Que se suscriban también al canal. Y la buena. Ya nos estamos viendo en otra caminada. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.